hola buenos días amigos y amigas estamos en la cocina con jesús que vamos a hacer una receta de pisto manchego con pimiento verde aproximadamente 1.700 kilos de pimientos 2 kilos 100 gramos de tomate los he escaldado para así pelar lo mejor lo abro una cruz y lo meto en agua que estoy hirviendo y lo tengo un par de minutos y ya se ponen así de latitos para que mirad si sale la piel y del pisto manchego pues hay muchas recetas con berenjena, calabacines, cebolla, ajo y esta receta me la han pasado y solamente lleva el pimiento verde, el tomate, un poquito de azúcar, sal voy a echarle media guindilla, le ha dicho la señora que no le eche guindilla pero vamos, media no pasa nada para que le de un sabor muy bueno y luego este pisto pues una vez hecho se puede poner en una rebanada de pan y se le puede poner un huevo de codornil frito ya y encima y está riquísimo huevo de codornil, ahora mismo dicen que no hay polacalores y eso que no lo traen aquí en el pueblo porque se tropean así que vamos a hacerlo, el pisto así también está muy rico es la rebanada de pan y vamos a empezar con la receta así que lo primero que vamos a hacer es pelar este pimiento verde que nos queda ya esto lo tiramos las pistas que hay dentro, las semillas si podéis se la quitéis toda y si queda algo, tampoco pasa nada mientras vamos a echar el pimiento verde que se vaya abriendo el pito, el pimiento verde que se vaya abriendo seguro que saltará vamos a la opción de palo vamos a cortar este pimiento que nos queda hay que cortarlos muy finitos, me han dicho que hay que cortarlos muy finitos así que con eso estamos yo lo hago así yo lo hago así pero ahora ya lo paso así si es un poquito así grande pues le pasáis el cuchillo esto del pisto pues como muchas comidas pues casi todas las comidas pues tienen su historia uno lo hacen de una manera, otro lo hacen de otra y así lo importante en esto es que salga todo bueno que no hagan de una manera el pisto que le echen ajo, que le echen cebolla, berenjena que le echen... sale bueno pues ya está también se hace así el pisto manchet que se hace de muchas maneras como todas las comidas pues esto cogemos y lo echamos también a la sartén también hago tomas falsas que eso lo pondría al final de año con las tomas falsas que... los fallos que he cometido de presentarme y eso lo haces son esas cosas como hoy una vez que es sencillo pues tenemos encima de encimera de renas así que los renas de año para pasarlo bien o lo mal y así nos reímos un poquito y nos hace falta reír Esto ya va teniendo música, la soltea, cuando lo mas giro dicen que esta mejor pulgada, muy fino. Mientras esto se va friendo, yo voy pelando el tomate, que os voy a enseñar lo bien que se pela el tomate. Voy a coger este por ejemplo, lo he escaldado con agua, mira como sale la piel, pues asi, todo, también se corta, muy fino, hay quien lo raya, pero bueno, yo para mi asi, suelta mas aún. Veis como sale la piel, pues asi, todos los tomates, bien picados. Bueno, ya tenemos los pimientos, los vamos a sacar, lo escurrimos, lo dejamos aquí, ahí, un poquillo pequeña, para cocinar, pero bueno. Que no se me caen, ni una cosa, ni la otra. Vamos al fuego, no me habéis visto, le he echado una poquita de sal, no le he echado mucha, ahora, como se tiene que freír el tomate, hay quien lo echa, sin sacar los pimientos, el tomate, pero yo lo... y saco el pimiento, otros dicen que no, pero bueno. Yo he probado el pisto manchego, este que me ha dicho la receta, me ha gustado mucho, asi que lo voy a hacer, como me lo han dicho. Bueno, vamos a comer, con el último tomate, le he quitado la piel, el aceite esta, voy a aflojar un poquito, le he quitado con la piel, vamos a comer un poquito, y tengo el pimiento, con el pimientos, de una olla, que tiene que ser o menos poquita. Mira que viene a ser asi, mi pieza, con las rayas pues tambien... Me quitamos el piso, y un poquita, quitamos las palomillas de aqui arriba, y los cortamos, y luego nos lo tendremos que dar, con las paletas, en la otra parte. para que quita los ojos se queden porque ha quedado algo ahí las manos, ya lo he dicho, en la barriga las peras, los anillos, los relojes las manos sobre todo 5 o 10 minutos lo vas a hacer esta es la comida y esto ahora lo que vamos a hacer es colar colar ahí me pellejo vamos a lavarnos un poco las manos un poco un poquito también y ahora lo echamos aquí despacito no me interesa tanto caso un poco ya está todo recolado un poquito, tampoco mucho lo echamos a gastar y la saca de caliente un espacito un poquito un poquito de calor y esto aquí que hierva y le vamos bordando así para que los cejos más grandes salgan más pequeños luego le echaremos ya la sal para quitarle el amargor del tomate o el ácido si vemos que está muy fuerte le echamos la azúcar bueno, pues ahí está y hay hierve esto es media riquilla, lo que se la tenía que haber hecho antes con el quimito, pero bueno, a ver si está pasando bien le voy a borrar de vez en cuando con la paleta de madera le hierva bien limpiamos, limpiamos, limpiamos y bueno, pues mirad lo que hago con el aceite, uno que hay en el tomate de pimiento por ahí lo que vamos a hacer pues freír un poquito, media riquilla seca seca un poquito mientras se está haciendo muy bien la piel vamos a ponerle el tomate le voy bordando con la paleta y la otra lindilla andará por aquí en la otra mitad para que pique un poquito que no tiene un sabor y un gusto para que las agachas si no le echas un poco pique no las agachas si no le echas un poco pique tienes que picar las agachas y luego con el moguete salta le quemó agachas las agachas en la mesa ¡Gracias! Bueno, pues aquí está el tomate todavía, que falta un poco Un poco ahí, no creo que no falta mucho Seguimos machacando Así para que se hagan los cejos, para que se aparezca Queda un poco de tomate por ahí, no para nada tampoco Pero vamos, que quedaran los cejos muy pequeñajos Ahí se llega la guindilla Y ahora vamos a hacerle otro truquillo Que esto no hace falta que lo hagáis vosotros Lo único, se me ha olvidado Una media guindilla o una guindilla entera Si queráis como pique Cuando se están enfriendo los pimientos, pues lo echáis Algo pimiento, la guindilla A que se fría también con el pimiento Pero vamos, a mí se me ha olvidado y entonces estoy haciendo esto Y ahora lo que hacemos Y ahora lo que hacemos Lo que hacemos, hay que echarle Un poquito de pimiento Un poquito de pimiento No le digo que no me gusta que lo hagáis No le digo que, no me gusta que lo hagáis También la guindilla Cuando quince, todos los miemientos No le van a caer en el pimiento No lo estoy haciendo porque se me ha olvidado de echar la lluvia de los ingredientes. Y esto para que coge un poquito de sabonatique, lo voy a ir listo. Esto se lo he hecho ahora. Corre en fuego un poco. Apagamos el fuego. Removemos. Ya que lleva aquí un rato, le echa un poquito de sal. Y un poco de azúcar. Y ahora vamos a echarle el rompimiento. Y lo mezclamos todo. Y esto lo mezclamos. Ya está casi preparado. Lo aflojamos en el fuego. Un poquito. Fuego medio. Y que hierva. Todo esto. Por lo menos el olor tiene apiento. Estábamos mejor aquí esta mañana. Ahora hace calor ya. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Lo dejamos que hierva. Y ahora vamos a dejarle el pan. Y ya está listo. Vamos a dejarle un poquito de listo. Sobre el pan. a ver que va a pasar así y ahora echamos el huevo un poco de pimienta molida y a freírlo vamos a freírlo ya mismo vamos a mirarlo a ver si no me pasa igual que ayer que se puso reverter el huevo no fui capaz de sacarlo bueno pues este huevo ya lo apagamos así ahora aquí el platito y lo dejamos la cucharita y dejamos que se fríe un poquito bueno pues cogemos el huevo ya se abrió un poquito lo partimos por la mitad lo recogemos un poquito vamos a coger el tenedor lo ponemos encima y este lo mismo así así no te caigas ahí esto me va a dar bien nada se mueve bueno vamos a hacer un corte y ahora es que no se mueva ahí está ahí está ahí está le ponemos sobre el otro otra tapita para no tener codonices tenemos de huevo de gallina y así queda el plato la tapita bueno señores señoras señoritas y jóvenes aquí tenemos la tapita del pisto con el huevo de gallina se suele hacer con el huevo de codornil pero todavía hace calor y no lo traen por aquí por esta zona así que nada apuntaros si os ha gustado suscribirse a mi canal Jesús González Receta en Youtube así que vamos a probar a ver que tal ha salido el pisto y a ver que tal ha salido el huevo dejo 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 del pisto dejo dejo ab kidneys apuntado dejo 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 completamente así que ya sabéis suscribiros a mi canal de Youtube que subo sal de receta y le dais a la campanita para que os suban mis vídeos recién hechos. Así que hasta pronto, me queda pendiente que va a ser el sábado o el domingo el arroz caldoso con liebre. Hasta pronto. Un besito.